Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Zombies. El día de hoy, vídeo cortito pero mega súper útil para la gente que esté jugando estos días allá, ni quiero subir rondas, por ejemplo. Y es que ya sabéis que en este mapa hay dos bebidas ocultas, la de Daikiri y la de Stamina, y una de ellas es nada importante y la otra es súper mega ultra importante. El problema es que no se pueden tener las dos a la vez. El mapa directamente te da la opción de tener una de las dos. Ahora bien, una de las quejas que más tuvimos es ¿por qué en la ronda 1 no podemos saber qué bebida es? Sin embargo, en PC sí que se podía. Pues bien chicos, tras la última actualización, si empezamos en ronda 1 y nos vamos a esta zona, veremos cómo el montículo puede tener un punto negro. Un punto negro que será el lateral de una de las dos bebidas. Aquí lo veis, ese puntito negro quiere decir que debajo del montón de nieve va a estar, chicos, la bebida del Stamina. Lo que quiere decir que ya podríamos utilizar esta partida para subir rondas y comprar Stamina en vez del doble tiro o cualquier otra bebida. Y en caso de que no veáis ese puntito, pues lo único que vamos a necesitar es reiniciar la partida hasta que veamos el puntito, porque si no, os tocará el Daikiri. Ahora mismo en la pantalla vais a tener un vídeo que subí hace unos cuantos días ya explicando cómo desbloquear estas bebidas, cómo quitar ese montón de nieve y poderlo comprar. Vamos a necesitar monos, tirar un mono a cada uno de los teletransportes y teletransportarnos a la zona del respawn. Una vez aquí pulsamos el botón rojo y con el rayo del gigante se desbloqueará. Y ahí está, nuestro querido Stamina. Como os digo, si tenéis algún tipo de duda de cómo hacerlo, tenéis en la descripción el vídeo donde lo explico, un vídeo específico para esto. No lo quería volver a explicar, pero bueno, ya que el vídeo había quedado tan corto, digo, pobrecicos míos, ya les voy a explicar algo que si no van a decir la del partner, etc. Pero bueno, ya os digo que el vídeo es muy útil, tal como me lo han dicho, aunque ya sabía que estaba en PC. Pero no me había fijado que después de la actualización, que ahora hablaremos de otra cosa, supongo que os subiré otro vídeo porque es bastante importante, pues bueno, nos han solucionado este pequeño problema. Nada más que decir, like favorito, chicos, y hasta el próximo vídeo. Adiós.